Bueno, de esta manera los invitamos a bailar, ahora sí. ¡Ricos de merengue! Lo escucharon versión balada, ahora versión merengue. Con la interpretación de Nessie, mi diestra. Mi amor, venga, se les quiere. Yo vení, mi amor. ¡A bailar todo el mundo! Y no me olvidarás, prométeme, que no te marcharás. Dime, es mentira, todo lo que dices. Y no me olvidarás, seguir contigo. Es lo que quiero. Tú eres mi amor, mirarla adentro. Tú eres mi delirio. Más que te quiero. Sé que te amarte, compañero. Quiero invitarme a tu ser tuyo. Porque te quiero estar contigo. Sé que contigo es lo que quiero. Sé que te amarte, tu ladrero. Y no me olvidarás, no me olvidarás. Yo te amarte, mi amor. No me olvidarás, no me olvidarás. No me olvidarás, no me olvidarás. Sé que contigo es lo que quiero. Eres mi amor, mi cura, mi amor y mi delito Baby, con yo lo que tengo pa' ti Y eres justo lo que quiero, por mi vida Te voy a afastar, te mando a tu sueño, me voy a asomar Te sonar, te amo, lo que tú haces por mí Y, 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 y Y, 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 y Siento un gran deseo, que me mata y enloquezco, que me conviene unir a ti, seguir contigo. Pero es que siento un gran deseo, que me mata y enloquezco, que me mantiene unir a ti, seguir contigo. Pero es que siento un gran deseo, que me mata y enloquezco, que me mata y enloquezco, que me mata y enloquezco, que me mata y enloquezco. Pero es que siento un gran deseo.